De Constitución, a Rosario nomás. Recién llegamos, vamos a ver qué onda Rosario, papá. Primero recorrido por el centro y después cuando aparezca el Jota, lo más lindo, lo más lindo. Está bueno, el barrio La Tablada, papá. Esto es todo Tablada. ¿Cómo está haciendo unos videitos por acá? Dale, hermano. Que siempre que quería estar tranquilo me venía acá, amigo. Ella ha criado cada uno de sus hijos, que vos lo veés, la mayoría. Como en el barrio hay gente... Bueno, te la presento. Está re feliz mi mamá, acá. Sí, sí. Unas palabras del... La Jota, ¿eh? Que es de acá del barrio, de Tablada, ¿eh? ¿Cómo es el barrio? ¿Tranquilo? Y sí, amigos, ¿no? Uno ya es de acá, viste, con la gente del barrio. Claro, claro. 4'20, 4'20. ¿O no? ¿Sabés, hermano? Hace mucho. ¿Te gusta rapear? Y me gusta rapear mucho, sí, en el bache. Quizás algunos cocían con plancha, otros con carbón. Amigo, estamos de Rostal. Amigo, no. ¿Qué es el sasas? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¡Te puedo arreglar! Messi tocaba tan rico, guacho, cuando era guacho, ¿entendés? Viste, filmamos todo lo que ocurre y nos quedamos sin asta, boludo, ¿entendés? ¿Cómo nos vamos a quedar sin asta? Bueno, lo malo, entre comillas, que nos tenía que pasar para equivaler todo lo bueno que pasó, es... Acá arrancó la carrera del cocaín. Nosotros bajábamos allá, en aquella quinita, había como un pisito, pasábamos aquello de techo. Ahí, ahí tengo que gastar el buque, mirá. Este azul, descorrentado, es bien lindo. Haciendo frito. Sí, mirá. ¿Quién es de Buenos Aires? Nosotros somos acá de Rosario. Y capaz que sí, hay algún que otro vio. De lujo. Pero, viste, viste que vean que los conozca. Que eran unas pibitas todos rojos, bien topados. Claro, sí, son rojos de la gente, la verdad. Y ellos usan mi música al inicio de los videos, viste. Sí, y vos sabés que de ahí les conozco. Ese, de yo no andan a escándalo, de lo que andan a escándalo. ¡Jones! Qué zarpado, amigo, mirá. Esto lo cambian todos los días, parece. Viernes 22 del 20, 23 de Rosario, mirá. Mirá esto, che. Esto que será así, ¿no? Algo que le salió mucha plata al Estado, mirá. Están diciendo, seguramente. Qué función cumplida, esto, mirá. De palas son estas. Acá son un par de palas, aquí, ¿no? Estos son partes de barcos, ¿no? Mirá, amigo, lo que hay acá. Qué vista, amigo, qué privilegio. Mirá qué zarpado, macho. Mirá cómo se ve aquello. Tiene un pedazo de pan, ¿sabés cómo agarran? Y mirá, llegamos al puentecito, papá. Mirá qué lindo puente, ¿eh? Mirá qué lindo puente, mirá. Se ve por si te lo pintamos acá abajo. Yo me metí. Se escuchan los patos. Mirá qué loco. Y se ve ahí, tipo, como pican un par de mojarras, boche. Zarpado. Y así, en una noche, entre palmera, calma. Con un laguito, acá, debajo mío, nomás, mirá. Vamos, amigo, unas palmeras. Un sauce y llorón, si no me equivoco. Y mirá, qué linda vista, papá. Qué lindo que nos está recibiendo Rosario. La verdad que yo estoy más que agradecido por toda la gente que me vengo cruzando. Agradecido por toda la gente que está en mi camino. En serio. ¡Lleva! Mirá, encima trae las bicis estas que yo las quería ver, boludo, estas bicis. Joder, te viste, si es ahí. Porque estas bicis son, mirá. Las de acá son allá y un par las eco-bicis son allá. ¿Y estas son públicas o privadas? No, son públicas, bro. Allá te cobran un huevo, boludo. Y una vez pinché una... Más no la pinché, en realidad, yo, loco. Me quisieron cobrar la regla. Yo la agarré pinchada y la devolví, ¿entendés? Hermano, aguante el plugo de Rosario. Lo espera con la mejora, hermanito. Al top crack, el loco. El regla. Por si no se dieron cuenta, hoy compartimos la parrilla con él, también. Un tomeco que estaba a dos cuadras acá, se cayó en esta bici que está tremenda encima. No, no, no vale nada esa de pe... Bueno, yo la pasé también, ¿viste? Pero hay que pasarla para darte cuenta, hermano. 100% usted. Estaba bien y lo que estaba mal. Y gracias a Dios me di cuenta de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y salí de todo. Igual lo que es más lamentable es que hay gente que capaz que se muere y nunca conoce. Lo bueno, ¿entendés? Más, yo he sido aquí de 12, 13 años que lo matan por una pastilla, por cualquier orgullo. Sí, loco, hay pibitos jóvenes muriendo, loco. Sí, bro, fumo. Porque hoy hablábamos más o menos de toda gente adulta, un ajuste de cuenta. Claro, pibitos que capaz que buscan otra clase de vida, ¿viste? Por lo que ven, por el contexto, lo que te ofrece, lo agarras, ¿viste? Yo me quedé con barrio así, ¿viste? Que a ver lo que me ofrecieron. Más allá, que es re grande, no hay más. Sí, una ciudad con más gente, menos lugar, digamos, ¿viste? Pero igual yo acá vi más hostilidad que allá, ¿viste? Acá la gente más... Deprendiendo. Sí. El J.México, a partir de esta esquina... Está todo re pillo. Sí, capaz de una cuadra de una cosa y cruzar a otra y... Es que lo que vimos hoy ahí entablado fue la partida acá, también cambia todo, loco. Ahí donde está, muestra. Las que se caben más chicas, increíble. Y todos me están recomendando ir a lo de Milton. ¿Un carrito? Un carrito, bro, sí, un carrito, pero a la plancha. Nada que ver a lo que probaste hoy, pero también es bueno. ¿Tiene su mérito, digamos? Sí, 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 nos le quitamos su mérito. Más que no... Aparte, tiene variedad de todo, tiene un montón de agresos que va a flasher. Chico, mirá los patos, está fumando un paso, macho. No, no, no. Che, escuchame. El que caza un pato, se lleva cinco lucas, loco. ¿Está bien? No, no. Mirá ese tiene un chichón en la cabeza, macho. Están prestando y un par de filipinos carnearon un par de gatos y los colgaron los cueros en la reja. Entonces quedaron los rosarinos come gatos, pero los rosarinos no estaban comiendo gatos. No, los filipinos eran. Mirá la que les dije. Así que los filipinos tengo que notar, loco. Mirá el Jota, se va, amigo. El Jota que nos resumió un día, mirá el Kinetic. Ven ahí los pilla, amigo. Mirá ese va el Franco también, papá. ¿Con qué? ¿Con el Franco, eh? Amigos, y llegamos nomás donde más. Milton Viva. Me salvó, boludo, me había olvidado el nombre. Te lo juro por mi vida. Mirá esto, mirá. Todas las patentes que tiene papá. Milton, papá. Mirá. El Pancho con panceta, con bebisa. Y yo tomo esto, mirá. Hermoso, papá. Primero, es una panceta. Es una gracia, papá. Mirá qué bien, amigo. Tienen de todo. ¿Eso es queso picante? ¿Eso es alquí de, barrio? ¿Eso es picado? ¿Tenía algunos picantes? ¿Ese es para comer, mirá? Se pudrió nomás, mirá. Se pudrió ahí nomás, mirá. Se repudrió, amigo. Se repudrió, oye, ¿no? Mirá los vagos, son re macanudos. Me regalaron, me regalaron la coca que dejó uno ahí, mirá. ¿Y que está riquísimo o no? A los píos, los gomazos, papá. Dos calidades. Lo que más gusta de acá, ¿eh? No es que atima ni en ningún lado acá en Rosario. Bien, papá, muchísimas gracias. Gracias, papá. Gracias. Mirá, acá tenemos los dos. Llevar todo el pavo, ¿eh? Mirá, mirá, eso. No sé si esta toma va a tener la mejor calidad que hay o lo que sea, pero lo que sí sé es que este pancho. ¿Este pancho está o no está? Salud. Un costadito crujiente, como tiene que ser. Los panchos de Constitución están re buenos. Queremos tratar de trollever. Igual está cinco veces más caro, ¿eh? Conti, por 300 pesos, te dejas ponerle todos los aderezos que hay ahí, ¿eh? ¿Por todo eso? ¿Por cuánto? Por 300 pesos. Preguntarle si tenía mayonesa pantera. Che, nada que ver la cámara del otro lado con esta, boludo. ¿Qué crees que te digo? Esa tiene espectacular. Mirá lo que es, están las cercas, ¿sí? Si vinieran panchos en los kioscos, ¿será una bomba? Claro. ¿No venden panchos los locos? Allá hacen eso, ¿no? Depende. Todos los kioscos venden panchos, ¿no? Sí, pero raro. Todos los kioscos venden panchos, ¿no? Todos los kioscos venden panchos, amigo. ¿Para qué gastos, plá? ¿Con este quedaste? Con este me voy a dormir, amigo. No. Mirá, lo más cerca que tuve que comerme un pancho así, que lo superó, lo tengo que admitir, son los perros colombianos. Los kioscos los preparan con queso, todo así, ¿sí? Tremendo. ¿No? ¿Alguien quiere birra? El manchón de la mano. Ahí tiene pan de picantito, bastoncito de jamón y queso con potaza. Ese también le mandé, está muy bueno. Ah, lo que te dije yo. Sí, ese está tremendo, loco. Yo hasta le puse mayonesa con salame. Muy bueno. Mirá lo que está esto, boludo. Este es el primavera y me llamó la atención porque es huevo. Yo lo tenía huevo y todo lo que yo le agregue, digamos. Hijo que, hasta como cinco cosas, no sé qué, hijo que le podía poner. Claro, porque el sándwich de primavera, lechuga de tomate, huevo y todo lo que es. Eso es una bomba, amigo. No. Cortes como un carrito, pero otro leve. Pasado al nivel siguiente, ¿no? Una nueva comida favorita. Y me he encontrado con otros individuos acá. Le da mala dirección, le pasó mala dirección. Sí, boludo, lo dejaste acá a la vuelta. Huepe, huepe y balcarce. ¿Verdad dónde se llama? Comedor, balcarce, papá. La palabra balcarce me encanta, ocho. ¿Cómo? Huevo balcarce, papá. Uy, ya te entras me vas a hacer cortar la casona de gusas en Constitución. ¿Cómo están los pibes? Con hambre. ¿Con hambre? Con hambrecito, papá. Bueno, vamos a arrancar con la entradita. Lo que es más clásico acá del comedor. Con las empanadas de carne dulce, ¿bien? Y le voy a traer una lengua a la vinagreta. Y después vamos a ir con los platos principales. Le voy a hacer una degustación de los platos más clásicos que trabajamos en el comedor del cárcel desde hace 62 años, ¿bien? Tercera generación, ¿perfecto? Qué crack, amigo. Ya sabemos que esto se viene espectacular, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Jajaja, jajaja, jajaja. Acá, acá. Ponete una servilleta acá, ¿no, cabrón? Esa es la vinagreta. Lo tuyo... Está allá, mirá, en la punta quedó. Bien rústico, papá. ¿Puedo pasar, por favor? No, pero esto me trae el recuerdo de cuando era chiquito. Qué duro que te iba, Lugo. ¿Viste el corte? No tenía helada para comer, pero tenía un par de lengua de la vinagreta en la heladera en un fraco. Era el éxito. Sí, ¿verdad? Era el éxito. Bien. Gracias y campana, amigo. Muchas gracias, hermano. Qué lindo trato, loco. Qué grato trato, hermano. No, no me hablan. Claro, estoy corazón. Estamos con los pibes, con el comedor Balcarce, amigo. Gracias a acá los pibes, el corazón loco, que esto es todo gracias a los pibes, con muchas de las cosas que están ocurriendo en los videos. Estamos con el coque como hace un montón de años atrás, un par de años largos. Y ahora vamos a poner una lengua de la vinagreta, amigo. Ya la buena energía se sienta. No, no. Se nota que el buen trato y todo, ¿viste? Pero no solamente eso, oigo a saber la atención acá en Rosario, porque generalmente la gente es así. El rosarino es así. La gente es en Rosario. La mariland, ¿bien? Suprema como? Suprema mariland. Ah, la mariland, me loco. Viene una suprema de pollo, banana frita, rebozada frita, pasta de choclo, arvejas, morrón, jamón, y papitas rejillas, que son un clásico de acá, ¿bien? No me digas, ¿esto es una banana? Es una banana rosa y frita, sí. No me digas. El plato típico ya no se hace más. Quedan dos lugares donde lo saco salen, y es muy solicitado por la gente. Muchas personas vienen acá a comer especialmente este plato. Qué privilegio, papá. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. No, que luz. Qué privilegio. Necesitamos las papas, papas. Papas al horno. ¿Va? Qué hermoso. Le voy a molestar un poquito de lugar. Si querés podés dejarlo encima de este plato. Vamos a ubicar. Esto es del omelé de pavita, ¿bien? Bien. Es un panqueque, adentro trae pasta de pavita, que es una pasta que se hace, bueno, con pavita, salsa blanca y demás. Eso se enrolla, se cubre en pan rallado, se reboza, se frita, y sale servido así. Por dentro, colocate por fuera y tiene una textura muy suave por dentro, ¿bien? No. Qué increíble. Qué privilegiados que somos, muchachos. Miranesa especial Balcarce. Es una miranesa de ternera, gratinada con queso, morrón, y viene con un huevo frito. Pedro, yo te voy a dar dos huevos fritos. Dos huevos fritos. Vamos. Amigos, no, 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 no. Esto está increíble. Vayan a ver el blog del Sherry, que está haciendo un blog atrás, y todo lo que no se le deja, se le deja. Se le deja. A ver, a ver, mirá lo que es eso, eh. Amigos, tiene la... Me lo dice. Ay, miren. ¿Pero cómo es la comida? ¿Qué? Es un rato que nos lleva. Nooo! Se desmecha sola sacándola, amigo. Mm. Nooo! ¿Querés que vamos al Paredón de mí? Vamos. Si vos querés ir vamos. Pero vamos a ir un menos. El Paredón de los Candeles. ¿El del pájaro? Sí. Y lo quiero yo. Ahora, Vamos a ir o se le caga a la nena, vamos a ir o se le caga a la nena Yo tengo miedo amigo, no me viste ayer en Tablada, estaba tranquilo, tranquilo Amigo, no, 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 cuando pasamos por ahí que decían, papá a la deuda, papá a la deuda No, esto, del 1 al 10 amigo, ya, papá a la deuda Amigo, esto del 1 al 10, tiene pavo adentro Estos sabores que te llevas acá, yo lo probé en los peruanos Este no se me apetece, no te voy a mentir, porque una banana rebozada y frita es como medio extraño Pero yo soy gozado, me gusta probar cosas nuevas, viste, te voy a mover el dedo también Tienes miedo, estabas miedo en las casas Nooo Me das cuenta, yo le voy a dar una vez, te lo hago más Nooo No creo, no es bonito esto Nooo Vengo Rosario, y es bueno que vos estés acá, amigo, porque No quiso entrar ninguno, ninguno de los que hace el contenido que vos generás, amigo, no quiso entrar No, 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 no No, 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 vale No, 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 no Y es por el amarillismo que le hacen, por lo empresario Claro El amarillismo mismo lo frenó Rosario está tildada, que una ciudad Es más playa, amigo Está de sitio, corte, no puede ser la calle Sí, sitiada, me entiendas Y vos lo viste re tranquilo Eso es lo que hablaba recién con el taxista que nos trajo y el chau me dice, yo tengo 60 años, nací acá, me dice te puedo garantizar que yo nací tranquila los problemas que tienen entre la gente es entre la gente, mi mamá, ¿entendés? tipo banda contra banda, y si todos los días muere uno o dos, pero entre ellos, ¿entendés? como un guacho, me dice, vos tranquilo, yo nervioso amigo, yo les tengo que decir si quieren comer algo distinto vienen a Rosario de pasada, no sé vengan acá, porque esta comida tiene un sabor único, en otro lugar el vómito, el vómito, así lo conocían y te creo, estas comidas están desde ese tiempo, ¿o no? claro, amigo, si son típicos y si son flojitos, yo te digo que si son flojitos que le toman, ¿o no? esto te lleva esa palabra, bueno el vómito, dos palabras los pistoleros de acá esta es una ciudad con una gran historia que tiene la Chicago Argentina y para ser contada encima por nosotros papá, amigos, me da la pena dejar esto así, boludo, la puta que los paridos no hagan estas cositas, amigo, de verdad me lastima hacer esto, boludo pero te juro que comí demasiado la puta me lastima hacer esto pero todo es muy rico hace cuanto no pasa un fin de así te juro, faltan mis familias siempre nos faltan mis familias porque con mis familias estoy siempre a todos lados yo soy un padre y los incluyo pero alto fin de semana a los pibes porque se convirtieron en mis familias estos últimos dos días me da que loco estos corazones, eh por la inseguridad, amigo por la injusticia que hay estamos juntos en la plaza que tiene el centro de justicia penal de Rosario y como vemos allá a lo lejos hay unos cartelitos que nos vamos a acercar a mirar de qué son pero de acá a lo lejos dice no nací para que me mate la policía básicamente, ¿no? y supongo que hay un montón de gente que debe morir, ¿no? con manos de cosas que no tienen que pasar, ¿no? todos los días sin excepción te rejugo, amigo con piel de gallina, amigo, ¿no? ser padre, ojalá que un día se pueda hacer justicia por toda esta gente y que capaz que en una de esas poder darle visibilidad a estas cosas que ocurren acá en Rosario que la verdad que yo la vengo pasando excelentemente pero seguramente como en todos los lugares del mundo hay gente que no la está pasando bien basta de gatillo fácil, amigo ni un pibe menos ni una bala más todos estos son de la familia oh, pero amigo, la piel de gallina todos son de la familia esta gilada me la vengo encontrando siempre, guacho qué zarpado que es esto, ¿no? yo lo voy a decir el proceso de la vida, no, amigo qué zarpado, ¿no? vean esos pajaritos la familia haciendo pajaritos para ver nada acá qué increíble bendiciones acá estamos, entonces, las flores, graba el pueblo, lo que es el pueblo ah, del otro lado, el puente o sea, porque pensamos que estaba acá en la cancita el paredón del pájaro ¿dónde lo puedo encontrar? el pájaro cantero ¿este? ¿a dónde? el pájaro cantero en un potrero de acá del barrio Las Flores estamos en la parte de Granada, si no me equivoco el pájaro cantero la verdad que tiene una historia el chabón creó un barrio edificó casas, ayudó a gente dio oportunidades, como el mural lo dice ayudando a quien lo necesitaba sin esperar nada de cambio ¿cómo poder vivir sin él? el pilar de la familia el hombre al que todo en casa respete quiere un ejemplo para todos por su fortaleza su sencillez sensible al dolor ajeno siempre ayudando a quien lo necesitaba sin esperar nada de cambio creo que si me dieran la oportunidad de volver el tiempo atrás sin pensarlo lo volvería a escoger que tremendo mirá el Jota con los pibos jugando ahí un poco los buenos se forjan acá, papá, eh mirá que lindo ¿sabés quién es? mirá que noco salen después ¿sabés quién es? viviré para amarte y moriré para encontrarte eso es amor, guacho qué increíble mirá que lindo rollo pájaro cantero, papá recuerdo tener nuestro ángel de la granada un hombre fuerte, solidario, bondadoso fue nuestro amigo vecino compañero padre, hijo hermano siempre te recordaremos guacho, de nuevo la piel de gallina, mamá ¿qué pasa esta familia, loco, Vique? bueno, encontrar paz mirá que Vique narco ¡loco! futuro, futuro en un barrio re picante es picante y vos ya sabes me estamos jugando acá la pelota con los pibes que son los dueños acá del potrero es más picante es más picante es más picante que el picante exactamente visitando el barrio el pájaro cantero, papá ¿trabajamos? yo más o menos candela chico pero si vos haces lo que te gusta toda la vida lo podés lograr, amigo así que vos dedicáte nada más a hacer lo que te gusta a veces por querer dos pesos más uno hace cosas que no le gustan, viste un trabajo que no te gusta cosas que no te gustan pero la verdad que si vos te dedicás a hacer lo que te gusta yo que tengo 20 años más que vos te aseguro loco que vas a conseguir todo lo que vos quieras la vida ¿qué? yo tengo 29 ¿vos? ah bueno, tengo 18 años más que vos y en esos 18 años que pasaron que tenemos experiencia te puedo decir que hice lo que no me gusta yo ya hago lo que me gusta te puedo decir y te puedo garantizar vos si te dedicás a hacer lo que te gusta y ser buena gente vas a conseguir todo lo que quieras para vos y para los tuyos es lo único que te puedo decir y dejarle para que se compre una coca para ustedes ¿te parece? otro hay ahí yo nunca otro, otro, otro para que se compre una coca te va, que quieras verla gracias este ya tiene 500 pesos ahí guardado bueno, pero esos son los 4 son 500 para cada uno ¿ok? dale ¿listo? está mejor, papá un placer, papáito seguir luchando por tus celos son ricos son ricos son ricos son ricos a ver 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 a cambiar su vida loco mejora la vida la familia que loco porque un pibino te ve con gas y mate un perro malo es el perro que te tiene que hacer con la piedra y si en cualquier puta que vaya es la misma alguien parado en una quina que te mira a corte ¿qué estás haciendo acá? venía en una moto así y estamos bien empinchados todos claro eso es plaza que arrancamos y le damos con toda si no por eso yo no pelé el trípode sinceramente acá yo por eso no pelé ningún trípode porque pueden fallar pistolas de mi que te da toda la vuelta que te da toda la vuelta porque teníamos pasado por ahí pero me puedo meter por el costal claro comprarte un auto rojo haciendo desentrar es una falta de respeto pero si la gente tiene una mirada desconfiada loco encima me salvo la mano parece que estoy viendo una foto amigo andábamos como vieron tuvimos los bloques La Delicia tuvimos viendo un poco los pasillos y ahora me encontré con unos brother que me reconocieron por el rey del choripán en la entrada de la villa la mejor tortilla papá amigo ¿cómo es tu nombre? Rodrigo ¿cuántos años tenés? 15 ¿estás rirando? tengo 15 años ¿qué es lo? ¿qué es lo? ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me gusta? ¿Tiro Chulio? Zona Sur ¿Zona Sur a todos rimos? Zona Sur a todos rimos ¿qué es lo que me gusta? ¿cómo es tu nombre hermano? Carlito Zona Sur acá vecino de Kiko Zona Sur viene ahí acá porque acá el Kiko anda por Zona Sur ahí es la vuelta si querés la vamos acá ¿está el Kiko? vamos ¿qué es lo que me gusta? mirá me trajo a la casa de Kiko papá y llegá bueno viste y veníamos hablando Yo vengo de Buenos Aires y te venía hablando de ahí, un poco de Newer, un poco de esto. ¿Usted es Kiko de Zona Sur puede ser? El plus, el plus. Yo vengo de Buenos Aires y estoy haciendo unos videos de Rosario y justo caí por acá por el barrio y me crucé con él. Hago streaming y hago videos para YouTube. Estamos acá con Kiko de Zona Sur. ¡Yay! Acá Kiko de Zona Sur. ¡Ey! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos Newer! La gente que se prenda a salvar Jota, la gente buena, eh. Kiko de Zona Sur y ahora sale cajón para el Kiko, eh. ¡Ya ve! ¡Eso! Amigo, el casino de Rosario parece el del GTA. ¡Qué crack, loco! Y acá estamos recorriendo un poco lo que es el City Center de Rosario, la verdad. ¡Hola, maestro! Y estamos acá con el Jota, que vamos a entrar un ratito al City Center de Rosario, que es el casino. No te me vaya a querer apostar. Te toca, ya te escuchás. Me cruzamos un viejo que me dice, che, si lo jugás, ¿cuál es de tu patente? ¡El 17! ¡Claro! Ya llegá y te quiere... ...apostar el 17. ¡Claro! Pero viste, y acá se casó Messi. Acá festejaron el Mundial, ¿no? Sí. ¿Qué otra data? A ver, puede ver acá. Es el casino más grande de Latinoamérica. El Latinoamérica. Si vos querés conseguir un casino tan grande, te tenés que ir a Las Vegas. ¡Imaginate! Así que ahora vamos a entrar y vamos a entrar. Así que ahí te sacás la duda de que el casino de... Sí, porque veníamos diciendo... Este es más grande, claro. Este es el más grande de Latinoamérica. Así que vamos a dar una vueltita con carpas y molestar a la gente que labura y todo. Gracias a que nos dejaron firmar, así que vamos a ver qué onda para ahí adentro. Guacho, algunas señoras salen con los ojos llorosos, ¿entendés? O eso. Acuérdate que la puta que lo parió, boludo. ¿Por qué tengo tanta empatía por la gente? ¡Claro de loco! Como que viste... Las señoras me dan ganas, te juro. Tengo cinco lucas en el bolsillo. Toma, señora. Vaya, intentaba ganarla por lo menos. Y vamos a dar una vueltita para ahí adentro, viste. Sin molestar a nadie. Sin romper nada, como quien dice, ¿no? ¡Claro! 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 Y como decía, viste, que... Que te cruza capaz que hay gente con los ojos llorosos, viste. Mirá lo que es esto, loco. Mirá lo que es esta estructura. Mirá lo que es eso de arriba. ¡Wow! ¿Qué carajo será eso? Andás a ver, ¿no? La estructura es genial. La estructura es tremenda. Mirá lo que es este lugar, loco. Esto parece la vega. ¿Qué querés que te diga? Papá, sentate... Sí, sí. ...acá. Puedes que perdiste 30.000 pesos en el casino en una sola jugada. Te senté en ese sillón como para relajarte. Y por lo menos me quedo dormido toda la noche, te digo. Elabrando desde 1972, dices, el lugar que está acá atrás. Tenés un par de pisos, mirá lo que es. Esto es extravagante, bolado. Esto es extravagante, mirá. Para abajo sigue. ¡Upa! Tenemos mostaza. Ah, esto es como un shopping. Una especie de este lado como... Y tenés un hotel cinco estrellas también acá adentro. Ah, acá. ¿Sí? Sí, acá también. Mirá. Todos los lugares, amigos, mirá. Yo tengo que pasar por el 22, eh. No, estará en el primer piso, no sé más. Y creo que al primer piso no vamos, yo. Me la aguanta, no pasa nada. Che, qué tremendo. Mirá cómo se ilumina acá en el shopping. Todas las luces que están acá arriba. Tira led a los costados, todo, no. Mirá, mirá. Escuchame, y el primer piso... Ah, no, después esto es un suelo. Primer piso para arriba. Ya, ya. Y creo que con este lente no sería lo mismo, ¿ves? Que con este, loco. Qué increíble. Vino ahí que pegamos este tubo para poder hacer unas lindas tomas. Espero que estén disfrutando todo eso. Y acordate de seguir ayudando al Club a poder proyectar su sueño, papá. Si llegaste hasta acá te quiero agradecer. La verdad que no es ninguna publicidad, sino que... Anoche me entraron a la chulera a casa. Se llevaron el celular con el que yo filmo todos mis videos. Se llevaron alguna que otras cosas. Eh, gracias a Dios, no sé, por los perros. ¿Por qué no se llevaron muchas de las cosas con las que grabo? Con la cámara que estoy filmando. Pero perdí el tubo. No sé cuándo voy a poder volver a filmar videos. Lo que sí sé es que tengo varios videos filmados, como este que estás viendo. Son videos viejos. Nada. No quería comunicar porque este video lo dejé sin terminar. Y más que nada porque quería que lo sepa. Hoy no tuve un día tan bueno. Y decidí terminar de editar el video para poder traerte un miércoles algo a la pantalla. Así que nada. Quizás faltó algo, pero despreocupate que lo vas a tener en el próximo episodio. Y prepárense porque ahora sí tengo que recuperar lo perdido. Lo único que me queda es laburar para poder tener de nuevo el mismo teléfono. O por lo menos unos más o menos por ahí. Así que nada. Esto es el plug, es el plug. Gracias por mirar hasta acá. Y estate atento que voy a tratar de subir todo el contenido que vengo teniendo guardado. A ver si por lo menos puedo marcar la diferencia con los números. Y de acá a enero que va a ser cuando cobre todo esto. Quizás poder cambiar el tubo. Va. Poder comprarme un tubo. Gracias papá. Despertar de tu cama y salir a buscarlo. Eso no es para cualquiera. Buscar el dinero y volver para mi casa. Esa es mi tarea. En la calle el respeto se gana. Y algunos quieren pagar monedas. Pero el respeto en la calle no se regala. Se gana, no es no mi manera. Se filtrara...